Veo dos puntos de vista en relación a eso. El primero, creo que una sociedad que merece ejemplos institucionales y desde el funcionariado público de todo el arco político, que todos los interesados en la justicia estén presentes y asuman la corresponsabilidad de asumir proyectos y trabajar para brindar una mejor justicia para toda la ciudadanía santafecina, me parece que es una nota muy importante para destacar. Y en segundo lugar, es el abordaje, como bien señalábamos, en primer lugar, que la conectividad pueda llegar a los rincones más pequeños de la provincia donde hay justicia comunitaria que hoy sabemos que en algunos lugares no hay y en otros que es muy precaria. Entonces, apuntar para que en cada comunidad se puedan resolver distintos conflictos que se suscitan dentro de esas comunidades, como puede ser un accidente de tránsito, una pelea familiar, una cuestión laboral o una cuestión de alquileres. Otro tema que es necesario emprender es algo que no estamos en sintonía con la Nación, que es tener una ley de víctimas con perspectiva de género. Me parece que hoy las estadísticas vinculadas a los femicidios, los abusos en relación al género femenino, están a la luz del día. Y me parece que la ley de víctimas que nos merecemos no solamente tiene que atender a los genéricos, sino en particular a esa temática. Como así también el tema de la delincuencia juvenil. Delincuencia juvenil a la cual entre los 16 y 18 años, que si bien son menores, ya tienen responsabilidad penal y Santa Fe no tiene el mecanismo de cómo enjuiciarlos específicamente a ellos. Entonces me parece que son temas primordiales, como vuelvo a destacar el tema de la justicia comunitaria que debe profesionalizarse mucho más.